Hoy sigo jugando a ser rey Sigo despierto y al amanecer Entiendo que quiero estar bien Ya se ha hecho de noche otra vez El tiempo se acaba, la luz se apagó Y nuestra historia al revés otra vez Dame una respuesta, una indirecta, una señal Para contar toda una historia que hable de nuestra ciudad De los momentos De los recuerdos De los paisajes de aquel vino, de aquel viejo restaurante Donde solíamos reír y hasta llorar Y terminar la noche Juntos al final Camino por la misma calle una y otra vez Pero no percibo nada Pero no percibo nada como ayer Una respuesta, una indirecta, una señal Para contar toda una historia que hable de nuestra ciudad De los momentos De los recuerdos De los paisajes de aquel vino, de aquel viejo restaurante Donde solíamos reír y hasta llorar Y terminar la noche Juntos al final Juntos al final Música Juntos al final Juntos al final Juntos al final Juntos al final Sin terminar la noche, juntos al final, sin terminar la noche, juntos al final.